¿Qué tal amigos y amigas? Nosotros somos de Vía Nueva, Vía Canales, San Vicente Tacaya, San Miguel Petapa, Tierra Nueva Chinaucla, San José Pinula, Amatitlán, Valencia y Zona 21 Guatemala. Juntos presentamos, ECO te escucha e informa. Iniciamos. Muy buenos días Radio Escucha del día de hoy. Les estaremos acompañando jóvenes de distintos municipios del departamento de Guatemala que juntos conformamos las ECO redes. El día de hoy les tenemos un programa preparado especialmente para jóvenes con una gran diversidad de música en la cual estaremos pues escuchando el género que ha tenido un gran impacto en el mundo, el género de la música electrónica. A continuación presentaré a mis compañeros que tenemos la presencia de Vía Canales y Tierra Nueva Chinaucla. Mi nombre es Carlos Pérez y soy de Corred San Miguel Petapa. Muy buenos días Guatemala Linda. Mi nombre es Jennifer y soy de la de Corredes y Vía Canales. Buenos días gente. Mi nombre es Aníbal Márquez de Tierra Nueva. Muy buenos días. Mi nombre es José Orozco y vengo representando a la de Corredes de Tierra Nueva. Bienvenidos jóvenes. Espero y este programa sea de gran satisfacción para ustedes y pues sobre todo poder compartir y pasarla bien y hacer pasarles un buen rato a todos los Radio Escuchas. Entonces Radio Escuchas los dejamos con buena música y regresamos. Vamos a un corte. Continúa en Sintonea de ECO te escucha e informa. Aquí en Conred Radio. Conred Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Con Red Radio 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 ¡Suscríbete! 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 Regresamos con más información Echo te escucha e informa Noticias Nacionales A continuación estaremos dando noticias de tres guatemaltecos que han puesto nuestro país en alto. Una es Ana Sofía Gómez, que es la gimnasta, que ella permaneció dos meses en Tijuana, México, donde cumplió con excelentas jornadas de entrenamiento. Ahora se prepara para competir en el test Edwin Río de Jainero, Brasil. Su última oportunidad para clasificar a los Juegos Olímpicos este 16 de abril. Dice, estoy lista para la competencia. No será fácil porque muchas gimnastas tienen el mismo objetivo. Me he preparado duro para poder lograrlo y seguir haciendo historia en mi país, como la primera gimnasta, ahora Ana Lucía Martínez, también llamada la Messi de Guatemala. Ella ha conseguido una entrevista para el país de España junto a otras dos futbolistas, quienes son integrantes de una división del fútbol europeo, quienes han sobresalido en España y piensan seguir luchando para dar lo mejor de sí como jugadoras y a su vez busca la igualdad salarial. Andrés Luch, que de Sarabia obtiene el segundo lugar en el Costa Rica Touring Car Championship, el guatemalteco Andrés subió la bandera de Guatemala al podio en el Costa Rica Touring Car Champions, al obtener el segundo lugar representando a Guatemala, ya como nuevo integrante de la escudería Toyota de Costa Rica. A continuación, estaremos dando unas recomendaciones que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social nos ha enviado. Prevenga los efectos del calor del sol. ¿Qué es el golpe de calor? Consiste en un aumento de la temperatura del cuerpo debido a una exposición prolongada al sol o por realizar ejercicios en ambientes calurosos con poca ventilación, al punto de que el cuerpo pierda agua y sales esenciales para su buen funcionamiento. En estas situaciones, el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura, porque hay mucha sudoración, lo que produce un aumento de la temperatura corporal. El golpe del calor puede presentarse en el momento después de estar expuesto a estas condiciones. ¿Cuáles son los síntomas? Ser intensa y sequedad de boca, temperatura mayor de 39 grados, sudoración excesiva, sensación de calor sufocante y el seca, agotamiento, cansancio o debilidad, mareos o desmayo, vértigo, calambres musculares, agitación, dolores de estómago, falta de hambre, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, estado de confusión, desorientación, delirio o incluso coma y convulsiones. En los bebés además se puede evidenciar la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal. Amigos de Radioescuchas también, les tenemos otra noticia nacional, que la Municipalidad de Samuel Petapa los invita este 10 de abril a la gran exposición de perros Pitbull. Esta exposición es la única de perros de esta raza en nuestro país, un evento para compartir con familia y amigos. Disfruta por primera vez en Guatemala de la competencia de salto en vertical y muchas sorpresas más. Todo lo recaudado será beneficio de la construcción del albergue municipal para mascotas. La Municipalidad de Samuel Petapa te espera el día de mañana a partir de las 9 de la mañana para que te puedas acercar y disfrutar un buen momento para poder disfrutar también de la vista de estos majestuosos perros. Así es, como dice mi compañero a Carlos, esperamos o desde ya les hacemos la cordial invitación para que ustedes se vengan el día de mañana al parque de San Miguel Petapa. El lugar será enfrente de la maxidespensa de Petapa. El costo es de 5 quetzales por niños y adultos 10. Bueno, entonces ya saben la información y cualquier duda que ustedes tengan pues pueden consultar a la página de Facebook de la de Correnza Miguel Petapa para que usted pueda obtener más información. Si usted tiene su pitbull ahí y quiere llegar a exhibirlo, pues no se aguante o no se espere más y tráigase. Así es, amigos radioescuchas. Esperamos de que puedan llegar ya que será una actividad muy bonita y recuerden que todo lo recaudado será para la construcción del albergue para mascotas que se está implementando dentro de este municipio. Es así como nos vamos a una pausa musical. Esperamos que sigan en sintonía de su programa ECO te escucha e informa. Continuamos. Vamos a un corte. Continúa en sintonía de ECO te escucha e informa. Aquí en Conred Radio. Conred Radio. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. See you next time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con Red Radio ¡Gracias por ver! 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 Bueno pues continuamos con nuestro programa de Cote Escucha e Informa aquí con Red Radio, nos toca el segmento de internacionales, si ustedes no sabían pues el 9 de abril que cayó exactamente el día de hoy, yo estaba contando otra semana, el día de hoy se está celebrando el día mundial contra la violencia de género, por si usted no lo sabía vaya a disculparse con el que me pegó, por si usted no lo sabía pues tómero muy en cuenta, tal vez usted lo tome como algo muy malo o algo tal vez sin importancia, pero el día de hoy se lo recordamos para que usted lo tome en cuenta y para que usted tal vez en cierta manera haga un poco de conciencia sobre tal vez algún daño físico, psicológico que le estemos haciendo a otra persona, que sea diferente a nuestro género, que en este caso para nosotros los hombres sería la mujer, y tampoco no está de mal recordarle a las mujeres que tampoco maltraten a los hombres. Bueno, vamos a pasar a otra noticia internacional, la otra noticia internacional que hay es de que unos niños forman una flecha para ayudar a la policía en una persecución, yo vi el video, unos delincuentes, no sé que hicieron, pero la cosa que hicieron era, los estaban siguiendo y mientras la policía los perseguía en helicóptero, unos niños se percataron de que los policías estaban buscándolos y decidieron formar una flecha humana, se ha ido recostándose uno sobre el otro para formar la figura de una flecha y los policías se dieron cuenta de lo que los niños hicieron y poco tiempo después lograron capturar a estos delincuentes. Lo que más me llamó la atención es de que después los policías que iban en helicóptero bajaron hasta allá con ellos y se tomaron una foto, en agradecimiento que las fotos quedaron publicadas en las redes sociales, ahí sí que en agradecimiento por esa ayuda, que no todos los días se ve, pero de alguna u otra manera es inesperada, pero muy buena. Y esto nos ayuda, como quien dice, a hacer conciencia porque siendo niños dan un gran ejemplo al querer ayudar, ¿verdad? Entonces, no sé qué digan en el compañero Edwin. Pues lo que hayan hecho estos niños, como si motiva a la gente adulta también a ayudar como a las autoridades de nuestro país, porque si se puede hacer en otros países también se puede hacer aquí en Guatemala, no que aquí en Guatemala creo que habremos personas o hay personas que en vez de ayudar a las autoridades, más les echan tierra, va como decirles que ocultan a las personas que hacen daño. También en otra noticia internacional, un lago de Argentina se secó, no creerán lo que encontraron en él. Durante los últimos años, las aguas del lago en Patagonia fueron desaparecidas debido a las sequías y a los cambios medioambientales. Así mismo también dejaré que mi compañero José siga comentando. Bueno, les voy a comentar un poquito más sobre esta noticia. Dice, durante los últimos años, las aguas del lago Colué Huapi en la Patagonia fueron desapareciendo debido a las sequías y los cambios medioambientales. Hace unos días, Omar Oporto, encargado de una zona, divisó lo que parecía ser el ala de un avión. El avión fue buscado tras el accidente una vez más en 1980. Eso quiere decir que en 1980 hubo un accidente de avión y querían encontrar los restos y no se habían encontrado hasta este momento. O esta situación que se dio de que el lago desapareció y encontraron lo que fue un ala de avión. Este, se encontraron alas y motores en, vamos a ver, dice, pero las alas y los motores han aparecido en buen estado. Por lo que se ha podido comprobar, declaró Julián Bochatey, hombre que participó en las tareas de rescate del avión. Y una persona comentaba y decía esto, todavía falta bastante para poder quitarle toda la tierra. Ahora, agregó él para las tareas y desenterrar lo que hace falta. Esto es bien interesante porque de la nada podemos darnos cuenta de que al acontecer esto de que un lago se secó por causa de la sequía. Ahora, se pudo encontrar lo que es los restos de un avión que ha estado enterrado desde hace más de 30, 35 años. Entonces, igual pueda pasar en algunos otros lugares, tal vez en el mar o en los lagos o en los ríos. Puedan haber partes de aviones de accidentes que han pasado años atrás. Y tal vez no nos hemos dado cuenta o no se han dado cuenta las autoridades, ¿verdad? Pero es algo que se tiene que tomar bastante en cuenta porque ahí sí que si no se hubiera secado el lago, no se hubieran dado cuenta. Pero es algo que llama la atención bastante. Así que vamos a hacer un corte comercial esperando que usted se la siga pasando con nosotros. Bueno, no es un corte comercial sino que de música. Así que sigan en sintonía con nosotros en ECO te escucha e informa. Vamos a un corte. Continúa en sintonía de ECO te escucha e informa. Aquí en Conred Radio. ECO te escucha e informa. ¡Gracias! ECO te escucha e informa. ¡Gracias! 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 Un buen entrenador debe acercar al jugador a su máximo potencial o descubrirlo, esa es su principal función y la que debe ocuparlo todos los días en su trabajo Así también amigos radioescuchas hablaremos un poco sobre el deporte nacional El líder Sushi recibe a Xelahu, este es un clásico de sureste que se disputarán equipos de Xelahu y Xela como se los comentaba antes este próximo domingo en el torneo club sural Aquí sabemos bien que Xelahu viene de perder muchos encuentros, le ha costado un poco y vamos que Sushi está en su mejor temporada superando a todos en el torneo y así también él está como líder de jornada Así también podemos recordar que los cremas han sido campeones durante tiempo y si no estoy mal creo que van en octavo o séptimo lugar Así también hablaremos sobre deporte internacional, sabemos muy bien a una estrella reconocida mundialmente del mejor equipo que es Neymar Que actualmente juega en el Barcelona, él solo podrá jugar en el río, ya que esto el club Barcelona se lo permitió a él Que solo con su selección podrá jugar ahí y él quedaría completamente afuera de la Copa América Centenario Brasil, Argentina y México son cabezas de serie en el sorteo del fútbol olímpico Así también el Barcelona jugará hoy contra el Real Sociedad, sabemos que el Barcelona pasa una buena temporada como siempre No importando el equipo que venga ya que si el Barcelona en el Clásico había ganado, él sería el campeón actualmente Pero vamos a esto que ahora el Barcelona lidera la tabla con 76 puntos Llevando una gran ventaja al Real Madrid si no estoy mal de 8 puntos Alrededor o 9 actualmente la tabla que estoy viendo aquí ahora que mi compañero puso Yo creo que esa es una tabla de la jornada pasada o del año pasado si no estoy mal Porque la jornada si no estoy mal el Barcelona va primero, el segundo va al Atlético de Madrid y tercero va al Real Madrid Pero vamos a esto que el deporte es algo muy divertido que sabemos que un buen deportista hace un buen fútbol Y el buen fútbol hace un buen entrenador y el buen entrenador hace un buen futbolista Así también les dejo con esta noticia también los partidos de la jornada aquí en Guatemala que harían así Este estado juega comunicaciones contra el Deportivo Malacateco ya que sabemos que Malacateco está en temporada de descenso Y necesita ganarle al campeón actual Pero sabemos que el campeón actual es antigua entonces al subcampeón o al campeón que ya tiene más copas También jugará Petapa y Mitlán Y también el domingo jugará Marquense Antigua o hasta toda la universidad Cobán Imperial contra Municipal que Municipal necesita ganar ya que ha perdido dos partidos consecutivos Y su chutepeque es Xolajú Así también mi compañero José seguirá describiendo el tema Algo que tenemos que recargar es de que los partidos de la UEFA Champions League también se acercan Y es de tomarlo muy en cuenta los partidos de vuelta se jugarán el día martes Martes y miércoles martes se jugarán los partidos de vuelta entre el equipo de Real Madrid y Wolfsburgo También así mismo también se jugarán el partido de Manchester City contra Paris Saint-Germain No sé cuál es su favorito para ustedes Pues también como mencionabas el día martes tendremos estos partidos y el miércoles pues tendremos A uno de los más favoritos en esta temporada que es el Atlético de Madrid Y el FC Barcelona que juegan su partido de vuelta en el Vicente Calderón Ya sabiendo que el Barcelona lleva una ventaja de 2-1 También así se jugará Bayern Múnich contra el Benfica Que el Bayern lleva una ventaja de 1-0 Así también recordando va que el Wolfsburgo lleva una ventaja sobre 2-0 del Real Madrid Y el PSG y el Manchester City ellos tienen un empate Y ese es el mejor partido que se disputará en la jornada de Champions Así esto ha sido todo en deportes Y vamos en una breve canción y regresaremos con un tema principal Vamos a un corte Continúa en sintonía de ECO te escucha e informa Aquí en Conred Radio Conred Radio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en Conred Radio. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 los problemas de los ojos debe consultar al oculista una vez al año para que le haga el examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas, asegúrese de que su médico le analice el nivel de proteína en la orina todos los años, por lo menos una vez al año su médico debe revisarle el nivel de creatinina en la sangre y además hacerle un examen completo de los pies, consulte la página 12 de la página que le estaremos dando más adelante para que usted se pueda enterar de una mejor manera como prevenir estos problemas ¿Qué hay que hacer para controlar la diabetes? El control de la diabetes es un esfuerzo en equipo, usted estará trabajando junto con un grupo de profesionales, médicos incluyendo el médico, la enfermera especialista en educación sobre la diabetes, el dietista especialista en educación sobre la diabetes y el farmacéutica entre otros, usted es el miembro más importante del equipo, tome el control de su diabetes aprendiendo lo que debe hacer para asegurar un buen control de la enfermedad. Lleve un registro diario de los resultados de las pruebas de glucosa en la sangre a copias de la hoja de registro diario para la diabetes que se encuentra en las páginas 20 y 21 del documento que le estaremos publicando en la página de Facebook, esta información le ayudará a saber si está logrando sus niveles deseados de glucosa en la sangre, si la mayor parte del tiempo mantiene un buen control de los niveles de glucosa en la sangre, colesterol y fricción arterial, puede prevenir o retrasar los problemas causados por la diabetes. Claro que sí amigos radioescuchas, pues les hemos compartido estos datos interesantes, esta información la cual pues nos puede ayudar a prevenir la diabetes, ya recuérdense de que si se hacen su chequeo como realmente es, podemos prevenir a tiempo esta enfermedad, como ya lo mencionaba la compañera, les estaremos publicando en la página de Facebook, esta página verdad para que ustedes puedan ingresar a la misma y pues enterarse más de cerca de toda la información que tiene esta página verdad, la página de Facebook es ecorred.smp.comunidades y en twitter arroba ecorred.smp, es así como llegamos a otra pausa musical, no se desprende su programa ECO te escucha e informa, vamos a un corte, continúa en sintonía de ECO te escucha e informa, aquí en Conred Radio, Conred Radio. Hey brother, there's an endless road to rediscover. ¡Suscríbete al canal! 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 En el primer tipo, la consecuencia deriva principalmente de rayos producidos por tormentas eléctricas durante periodos de escasez de lluvias. Cuando el origen es antrópico, situación mayormente presente en Chile ocurre por descuido o negligencia. ¿Qué podemos hacer para prevenirlos? Una parte importante de los incendios forestales se origina por descuido, por lo tanto, con un poco de precaución podemos prevenirlos. ¿Qué tienen que hacer si viven en zonas con riesgo de incendios forestales? Pues aquí les vamos a dar unos consejos. ¿Qué hacer antes? No arroje colillas ni fósforos encendidos sobre el pasto seco, ni si hace fogatas o fogarones, apáguelos bien cuando ya no los necesite. En los cultivos o viviendas, deje espacios que sigan una barrera que impidan el avance del fuego. Evite las quemas de desechos durante enero y febrero. Tenga a la mano linternas y botiquines. Elabore y coordine con su comunidad un plan de emergencia. Avise a las autoridades, por ejemplo, a carabineros, si observa a personas sospechosas que puedan causar un incendio. ¿Qué hacer durante? Durante un incendio forestal. Si detecta un incendio forestal, repórtelo a las autoridades competentes. Está el INAP, CONAP, PNC, Ejército, Conred, Alcaldes Auxiliares o Municipales. Aléjese del área del siniestro y deje que el personal calificado sea quien combate el incendio forestal. Si no tiene conocimientos ni cuenta con el equipo de protección para combate de incendios forestales, no se arriesgue. Avise a las autoridades competentes. De aviso de un posible incendio forestal al teléfono. 1566. Trate de establecer con exactitud la ubicación del incendio. Así tardará menos tiempo el personal especializado en llegar y apagar dicho incendio. ¿Qué hacer después del incendio forestal? No ingrese al área donde sucedió el incendio forestal, ya que se mantienen troncos encendidos que pueden caer y rodar sin previo aviso. Mantenga vigilancia si está cerca del área donde sucedió el incendio forestal, ya que en algunas ocasiones se reactiva y así poder dar aviso de nuevo a las autoridades. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Exastres con Red habilitó el Centro Nacional de Monitoreo de Incendios Forestales, CENIF. Nos llega un reporte del señor Otto Vásquez que reporta el incendio forestal en el kilómetro 18.5 del San Juan Zacatepeque. Es muy importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones ya que hemos estado escuchando noticias de todos los incendios que están pasando. Entonces, para las personas que nos escuchan y que viven cerca de los lugares donde han habido los incendios, por favor, he de tomar estas recomendaciones. Claro, y también si va a salir de camping, recuerde que si utiliza fuego al aire libre para calentar sus alimentos nunca bajo los árboles y despeje los pastos la zona a encender. Rodee con piedras para evitar que el fuego se propague hacia otros lados. Mantenga agua, arena o tierra en caso de emergencia. Al retirarse del lugar, verifique que todas las fogatas estén extintas y apagadas. Para ello, utilice agua y tierra en cantidad. Proteja a sus hijos. Mantengan los distantes de las fogatas y nunca que jueguen con fósforos o encendedores. Así evitará que se accidenten. Una vez terminado su día de campo, retire toda la basura y desperdicios y deposítelos solo en el lugar habilitado. En caso de incendio forestal, llamar al 1566 de la CONRED. Y estas fueron todas nuestras recomendaciones. Esperamos que las tomen en cuenta. Ya que nos podrían salvar la vida en caso de un incendio forestal y como ya lo mencionábamos, si no tiene el equipo necesario para poder combatir el incendio forestal, es mejor que no se arriesgue y esperar a que lleguen las autoridades correspondientes. Recuerde dar la ubicación exacta del incendio para que las autoridades tarden menos en llegar a combatir este incendio. Una vez más le repetimos el número de emergencia que es 1566. Que está habilitado las 24 horas del día. En estos momentos nos vamos a la última pausa musical de este programa ECO te escucha e informa. Regresamos. Vamos a un corte. Continúa en sintonía de ECO te escucha e informa. Aquí en CONRED Radio. CONRED Radio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con Red Radio. Gracias. 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 Con Red Radio. Gracias. 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 En fin. Gracias. Y fue un gusto estar compartiendo. Gracias. Es un gusto. Eres una gran persona. Y esperamos. que puedan continuar. Que puedan continuar. con red radio. Con red radio. Gracias. 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 Gracias.